Os quería enseñar un par de cosas con respecto al lavado. La ropa ha quedado bastante limpia con el jabón este que hice, casero. En esta camiseta de mi hija, veis ahí una raya negra, aquí. Es un rotulador de estos permanentes que no se quita. Y le he echado un poco de alcohol, a ver si está por aquí este. El alcohol de limpieza que os dije, le he echado un poco de alcohol, le he frotado un poco y luego lo he echado a la lavadora. Y bueno, ha quedado bastante bien. Mejor de lo que me esperaba, pensaba que no se iba a quitar nada. Así que en el siguiente la voy a probar y a echarle otra vez. Y esta de aquí, tenía unas manchas esas típicas de bebé de comer. Y ha quedado súper bien, la verdad. Le eché un poco de spray y quita manchas, porque las manchas así, muy sucias, de tomate, de fruta, de los niños. Le echo el spray este, disuelve manchas y con el jabón, pues estoy muy contenta, la verdad. Echando así, yo creo que no tenía ninguna mancha así más difícil. Bueno, los calcetes de la niña que suelen quedar negros, tampoco están tan mal. Vamos, que me ha lavado bien, estoy contenta. Yo creo que lo voy a seguir haciendo. Tenía miedo por la de las manchas de los niños, pero la verdad que la ropa ha quedado bastante limpia. Ahora os voy a enseñar que la consistencia ha quedado mejor también. Ha quedado más tipo gel. A ver si puedo grabar con una mano. Y no lo tiro. Es que con el móvil no puedo ver. A ver, para que veáis la textura, que es más gel. Voy a echar un tapón. De hecho, un tapón y medio, así. He hecho un poco más que cuando era el Dishan solo. La verdad que lo hago por si acaso, no... Como al gel este ya le eché un poco de suavizante y ya huele bien, le voy a echar en vez de suavizante, vinagre. Le he hecho aquí en el hueco donde he hecho el suavizante, le he hecho un buen chorro de vinagre y me hace de suavizante. Y no huele a vinagre y nada. Porque me lo pregunta a veces la gente y digo, no huele nada a vinagre. Y deja la ropa súper bien. Además el vinagre es antibacterias.